Cuando a las calles, al caminar Prendo un cigarro y me pongo a pensar en ti Sobre ti Ok, rompamos esto Cuando al fin te pude besar Si te quieras mi droga No puedo dejarte No, no te puedo dejar Ya lo sabes Es que tienes algo muy especial Su recanto me va a matar Eres como una rosa Que te la puedo tocar Solo quiero decirte Una vez más Que te quiero Ya no sé qué hacer Yo no me quiero Anduve por las calles En mosca de tomado Pero nunca te encontré Oh, no Oh, nunca te encontré Oh, maldición Cuando al fin te pude besar Sé que eres mi droga Y no puedo dejarte No, no, no te quiero Y es que tienes algo muy especial Tienes un encanto que te van a dar Como una rosa, y no la puedo tocar Una rosa, la quiero decirte una vez más Que te quiero, ya no sé qué hacer No me quiero velar Y ya no sé qué hacer No me quiero, ya no sé qué hacer